Buenos días, interrumpimos una vez más la programación habitual de Avellala Televisión este fin de semana para llevarles hasta sus hogares el último informe que se tiene por parte del Ministro de Defensa a la cabeza del Ministro Javier Zabaleta, que se ha desplazado hasta lo que es San Ignacio de Velasco en el departamento de Santa Cruz. Escuchemos el informe, por favor, que va a desarrollar la autoridad acerca de los últimos vuelos que se han hecho para poder sofocar los incendios. Primero, decirles que ya tres helicópteros, producto de la cooperación francesa, se encuentran ya en plenas operaciones en la ciudad de Concepción. De ahí están operando hacia el norte, fundamentalmente, donde tenemos todavía varios focos de calor y un incendio descontrolado. Creemos que más el helicóptero que trabaja ahí de la Fuerza Aérea Boliviana, más el supertanker que ya ha hecho una descarga hoy en la mañana en el lugar, más las descargas que van a ser en el transcurso de la mañana, vamos a lograr aminorar el incendio de Concepción. Aquí en San Ignacio, los helicópteros de la Fuerza Aérea Peruana ya desde muy temprano están trabajando también en el norte, a la altura de Alto Paraguá, y esperamos también bajar los focos de calor. Tenemos una temperatura adversa, un factor de humedad adverso, sin embargo, todas nuestras unidades están plenamente operativas. Quiero decirles también que hemos confirmado el ingreso a Bolivia de parte de la cooperación argentina. Son bomberos de Jujuy que están trabajando aquí en Concepción, en San Ignacio, y esto es producto de la experiencia que tienen donde más lo necesitamos. Ahorita uno de los principales focos de calor en toda la región chiquitana es precisamente San Ignacio y Concepción. Ya en otros lugares el fuego ha bajado, pero aquí todavía arde de forma descontrolada. Bueno, todavía eso está... estamos todavía revisando los factores técnicos, tanto del avión ruso como de los helicópteros estadounidenses. Por lo tanto, eso todavía les vamos a informar en las siguientes horas, la precisión del momento del aterrizaje y además de qué tipo de avión es el confirmado. Por ahora, garantizamos en el transcurso del día la llegada a través de nuestros aviones C-130 Hércules de 20 toneladas adicionales, tanto de ayuda humanitaria como también de herramientas para la sofocación de incendios. Hemos incrementado el personal, por lo tanto, se necesitan equipos, desde herramientas como asadones, palas, machetes, etcétera, hasta indumentaria y obviamente alimentos, no solamente para las personas que están trabajando en las operaciones, sino también para las comunidades afectadas. Por lo tanto, hoy tenemos una reunión con el alcalde para ya establecer la forma de la distribución. Hoy van a aterrizar aquí el C-130 trayendo ya esta ayuda humanitaria. Señor, sin vivo, por favor, ¿se ha visto la posibilidad de incrementar efectivos que se puedan desplegar a los puntos de foco de talón en San Ignacio, en Concepción, porque esos son los puntos más críticos? Sí, antes de ayer ya hemos tenido un incremento de efectivos, han llegado 400 nuevos efectivos militares, también la policía ha hecho un incremento y bueno, vamos a evaluar hasta este fin de semana el avance del fuego para ver si es necesario un incremento adicional de efectivos. Gracias. 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 Bueno, de acuerdo al dato que tenemos por ahora, estamos hablando de un total de 520 mil hectáreas de bosques quemados hasta el momento. esta cifra varía, como ustedes saben, día a día, dependiendo de los nuevos reportes, pero el dato oficial por ahora es ese. ¿En toda la Chiquitania? No, esto es, claro, en toda la Chiquitania. ¿En qué tema de distribución de agua en la vida? ¿Cuánto se ha podido ya tener el alcance? ¿Distribución de agua? Bueno, hoy tenemos una reunión con el alcalde acá de San Ignacio para ver ya cuáles son las comunidades que van a necesitar apoyo de agua, tanto para consumo humano como para su ganado y vamos a, de acuerdo a una instrucción del presidente Evo Morales, vamos a distribuir tanques de almacenamiento de agua. Este es el último. ¿Se está trabajando de alguna manera en actividades de post-incendio? ¿Ya se está pensando o todavía se continúa en emergencia? Bueno, esa información la va a dar seguramente el ministro de Desarrollo Rural, pero nosotros por ahora estamos solamente en actividades operativas contra incendios. Entonces, el avión va a estar aterrizando tipo 11, 11 y media, el Hércules en el aeropuerto, así que los que puedan ir allá vamos a... Como lo hemos escuchado, ese es el informe que se tiene de último momento por parte del ministro de Defensa, Javier Zabaleta, en cuanto a la llegada de ayuda, también donaciones que se prevé que lleguen dos aviones Hércules al aeropuerto de San Ignacio de Velasco, donde se va a dar entrega también de agua potable. Asimismo, ha dado a conocer de que esta tarde se tiene una reunión con el alcalde de este lugar para poder dar a conocer a cuántas familias han sido afectadas con la distribución de agua potable para poderles ayudar también con el abastecimiento del mismo. Por otra parte, ha dado a conocer que San Ignacio es uno de los puntos críticos en cuanto a los focos de calor, para lo que ya se está recibiendo el apoyo de Cooperación Francesa con dos helicópteros que están en el lugar tratando de sofocar los fuegos. Por otra parte, también ha llegado a Cooperación Argentina, que se encuentra también en San Ignacio por su experiencia para desarrollar estos trabajos. Esta es la información que se tiene a esta hora de la mañana. Volvemos a la programación habitual de Avia y a la televisión. Permiso.